Muy buenas gente, que tal, bienvenidos un día más aquí en mi canal, estamos aquí de vuelta en The Phantom Pain, aquí en Metal Gear Solid 5, aquí con nuestro amiguito Snake, a ver un segundito, voy a bajar un poco el sonido que lo tengo muy fuerte, vale, y vamos a poner esto a punto, a ver es que no quiero que me salgan los FPS ahí arriba, voy a quitar esto, esto creo que no lo veis vosotros, vale, desactivado, esto como lo puedes activar desde Steam, pues ya está, vale, ya no se ven los FPS, bueno gente, pues en los últimos capítulos que subí, pues estuve haciendo misiones secundarias, si recordáis, tuvimos aquí, hicimos esta de Pro Seafortunado y esta última también, la de Soldado Altamente Capacitado, nos caen estas dos, pero dije que en el próximo capítulo íbamos a hacer una de las principales, como tenemos cuatro, pues vamos a hacer una de las principales, aquí en los cassettes, mira, podemos escuchar por ejemplo este, que es obligatorio, obligatorio, los que están en amarillo son imprescindibles para la historia, vale, escuchamos este y entramos ya a una de las misiones principales, no, 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 no. No, 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 no. Que los explosivos, Necesitamos, Era una misión peligrosa, así que tenía Diamond Dogs muy bien conmigo. Nos llamábamos a los demás, pero uno por uno, sus voces solo fueron muertos. Lo que sucedió a mí, perdí la consciencia antes de lo que sabía. Cuando llegué, estaba en un camp de soviético, relacionado con un intercambio de intercambio. ¿Podría ser algún nuevo grupo de Spetsnaz? No, los que intercambiaron me fueron solo los primeros campos de rank y file. Cada grupo nos atacó, la forma de que se movía fue increíble. Y esa mista, apareciendo de noviembre. Los soviétos no tienen tecnología como eso. Si hicieron, Ocelot habría escuchado de ella. No, la Westa también. Si, la gente de Langley estaría dormida mucho más fácil. ¿Por qué vinieron a ti? Quiero que me lo sabían. Soy el único que sobrevivió. Aunque no creo que se planeó así. Si yo era su objetivo, no hubiera solo me enviado a la 40a Armada. Si, lo que pasa, tenemos que mirar a nuestro paso hasta que sabemos quiénes realmente son. Y, Bós, si nunca tiras de ellos nuevamente, no intento llevarlos. Solo salga de ahí. ¡Vaya! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Para, para, para! ¡Vaya, vamos a escuchar ese, Cypher lo que he quitado! ¡No, un un mínimo beneficio! Cypher no había un armado de su propio, así que nos querían. ¡Nos querían nuestra fuerza! Me aproximaron como un parque del negocio potencial. Pero tenían otros motivos. que tenemos contacto con ellos interesantes Es una cosa sabrosa Todo lo que sé es el hombre que yo sabía no quería esto ¿Qué quieres decir? Tenemos que considerar que no puede ser Zero que estamos tratando No sabemos nada más sobre Cipher Cuánto han tenido, lo que quieren O incluso quién realmente son Latón rojo Vamos por orden, ¿no? Bueno, es que se pueden elegir como quieras La verdad Pero vamos por orden, ya está Siete La secundaria me da igual, pero esta no Latón rojo, tres comandantes de... Vamos, vamos a reproducir la caseta mientras Este contrato viene de una facción guerrilla rebelde en Afganistán He salido de una reunión rara entre tres comandantes de Silvia que ejecutan unidades clave en la región La locación es Viala Esta información viene de un mole plantado dentro de la soviética A la organización de soviética Los guerrillas vean esto como una de una manera de una de una oportunidad de fortalecer las fuerzas soviéticas en una estroca Pero si actúan ellos mismos va a expulsar la existencia de su mole Por eso este trabajo falle a nosotros La solicitud es simple Eliminar a los tres perros ¿A los tres perros? Si estos comandantes son tan buenos como dicen Sería una pena matarlos Pero voy a dejar esa decisión a ti Vale, espérate ¿Dónde está el objetivo? Hostia, lo tengo que poner ya voleo Ah no, que la aldea es todo esto WTF A ver... Seguramente sea aquí, ¿no? Pues... ¿Cómo lo hacemos? ¿Nos ponemos aquí? ¿Que es el primero que me han puesto? ¿O qué? Vamos a aterrizar aquí, tío Es que no tengo ni idea Seguramente... Vamos a tener que empezar ya... A decidir bien por donde aterrizamos Porque... Estratégicamente me refiero Pues nada, vamos... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? No... ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya está... Bueno, el traje... Sí, yo creo que el traje para esta zona está bien Ok, vamos... ¿Cuánto antes? Hala... Échanos ahí Hala... Tíranos patos más por culo Vale, vamos a ver... ¿Qué nos hace para esta misión? A eso que tenemos que extraer... A los tres cerditos, ¿ha dicho? Bueno, ahora lo miraré bien A ver, vamos a ver... Ahora nos lo explicará Celote Vamos a ver... Vamos a ver... Latón rojo... Red Brawl... ¿Qué ganas tenía de volver a jugar, tío? Es que me puse... A jugar a... Mad Max... Eliminarlos... O sea que tenemos que eliminarlos... A los tres objetivos... Vale, vale, vale... Vale, vale... ¿Esa qué es el objetivo, entonces? Vale, ahora han puesto las rutas, ¿no? Es que no me acuerdo, tío, ya... Bueno... Esas son las rutas, por lo que vemos, ¿no? Son rutas que siguen... Esas personas... Ah... Pues entonces tendremos que ir... Por ejemplo... Vale... Esto es la aldea principal, por lo que vemos, ¿no? Bueno, pero vamos al saco y ya está... Al saco por aquí... Hasta aquí... Y listo... Va... Vale... Se supone que... A lo mejor es que pasan por la carretera con el coche o algo... O no lo sé... A ver... ¿Hay otro hit, please? Vale... Esta carretera no... Esa es la que... Bueno... Ahora conectamos ahí... Más adelante conectamos... Mira, mira, mira... Esta es que está en movimiento... Ah, no, es el... Digo, está en movimiento y es el... El helicóptero, tío... Pues nada, vamos hasta aquí... Hasta la aldea esta... A saco, Paco... Vamos, vamos... Ovejitas mías... Frena... Eh, 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 eh... Bien... Bien... No, bien no... Sí... Vamos a llevarnos unas ovejitas... ¿A aquella? ¿Qué pasa? ¿Que no le he dado? ¿En serio? Lo metes... Eh... Para arriba... O sea, que no quiero... Empezar a gastar Fulton... Aquí a saco... Porque a ver... No nos harán falta... Vale... Listo... Listo... Eh, eh, eh... A ver... Por aquí... Coño... A ver... A mi Witton... Sí... Este que tiene... Muy poca cosa, tío... Pa... Tú no te mereces ni que te baje de ahí... Amigo... Venga... Vamos a pasar desapercibidos... Échate pa'l lado... Esto tiene que ser un puesto de estos pasajeros... Dejaron... Qué manuboso... Pues yo lo veo... Bueno... Sí... Un poco de nube... Vale... Oveja... Caraculo... Caraculo... Qué tío... Vaya nombres... Hostia... Es que está por el otro lado... Para, para, para... Para, 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 para... Para, para, para... Hostia... Mmm... Acaba de descuadrar... Mmm... No veo... Métete, métete, métete aquí... Métete aquí... Que la vamos a liar pardísima, chaval... Vale... Bájate de ahí... Viene... Viene aquel... Aquel podría ser uno de los objetivos, eh... Ojito, eh... Es él, es él, es él, es él... Hemos pillado uno de los objetivos... Ya sabemos... Hay que seguirle la... Pista... Bien... Esto es... Una misión del Ground Zero... Es así... Una de las secundarias creo que es... A ver... Que hay que tener por aquí... Uy... Este tiene el B ahí... De guay, eh... Mola... A ver... Bueno... Vamos a pasar... A intentar pasar a desaparecidos un poquito... Ocho, es que ganas, tío... De volver a jugar... Aquí he jugado un montón a... Mad Max... Unas 6 horas así... Tengo cuatro capítulos grabados... Así... He jugado también fuera de... De gameplay y tal... Porque como es un sandbox... Está bien, ¿no? Misiones típicas de recoger recursos... Historia... ¿Quién me ha visto, tío? ¿En serio? ¿Quién? ¿Quién me ha visto, tío? ¿De qué vas? ¿El de arriba, tío? ¿No? ¿O qué? ¿Dónde está, tío? Ah... Vale, vale, vale... ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Esto, esto, esto... No... Vale, tío... Es que... Tengo todos los controles... Diferentes al Mad Max... Y... Me vuelvo loco ahora, tío... ¿Cómo que no lo veo? Tío... ¿En serio? Ah... Me cago en Dios que no le he dado... Para... Estás quieto ahí un rato... Tío... Vale... Solo nos quedan los chavalitas del silenciador... Ese está muy lejos, ¿verdad? Para meterle un viaje, ¿verdad? Hostia, no... A ver... ¡Oh, sí, nena! Qué bien... Vale, este era el que había justo aquí... ¿Y tú? Hostia, como vea aquel... Se va a coscar... Bueno, da igual... Si se cosca, mejor... Así viene para acá... Y le meto caño también... Vale... Si esto podríamos pasar desaparecidos... Pero... Es que lo quiero hacer... Venga, aquí hay otro que no lo veo... ¿Dónde estás? Es que no los veo... Esto... Míralo, 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 míralo... Abajo... Venga... Ahí... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí... Tira para allá... Tira para allá... Tira para allá... ¿No va? No... Hijo de puta, tío... Qué hijo de puta... Venga, venga... Ya me ve el otro, tío... En serio... Pero... ¿Cuánto sabéis? ¿Ese me vio? ¿De qué va este, tío? Si quería pasar esa por este vídeo... Pero... Telita, eh... ¿Dónde está este, tío? ¿No lo tengo marcado? ¿No? ¿Y eso qué ha sido ese ruido, tío? No, no, no... No, 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 no... No quiero hacer esto... Tira, tira, mira... Es que oigo más pasos... El problema es eso... Oigo más pasos y no... Me estoy volviendo loco, tío... Vale... Joder puta, que él... Me la está liando... Parda, eh... Este... A ver... Vale... Este... Eres un caca, tío... Nada, este no me lo llevo... Bueno, está durmiendo... Me da igual... Mientras que no esté muerto... No... No dan la alarma... También de una patada... Oye, tú... Levanta... ¡Ajaja! A ver qué hay por aquí... Vale... Rapiñeando... Bueno, si hay otro puesto de estos... Más adelante... Paso de ello, eh... O sea que este era el primero... Y también para coger un poquito... El... Control otra vez... Que estaba... Ya mucho tiempo sin cogerlo... Bueno, mucho tiempo... Un par de días... Ese pavo... Es que... Quiero coger eso que haya... Que brilla... Que seguramente sea un diamante... Y los diamanticos son bien... Oh... Es una plantita, sí... Ven aquí... Ven aquí con papi... Ajenjo... Ajejos... Vale... No... Te voy a pillar por la espalda... Venga... Ven aquí, ven... Que eso no te da más punticos... Coño... Quítate de ahí encima, hombre... Vale, ya está... Como anda esto es el pelotón... Vaya... Rápido que viene gente... Rápido que viene gente... Rápido que viene gente... Rápido que viene gente... Vale... Amúflate... Este es uno de los sugeridos, eh... qué tal si voy a saco, tío, ¿gente? ¿molaría? desde aquí peña, pero vamos no tengo ninguna, espérate, no tengo el enlaza misiles, pero puedo pedir apoyo aéreo también apoyo de fuego, bombardeo donde estoy yo, nos vamos echando hostias vamos a probarlo, tío, o sea, cógete eso, vámonos hostias, que me confundo de tendrá el apoyo aéreo, ese, un bombardeo ataque va a comenzar brevemente hostias, le tenía que haber dado justo donde estaba él, tío no me sale en el mapa, me sale en el mapa él, sí pues le voy a meter otro, otro petardazo no sé lo que cuesta, pero le voy a meter otro petardazo a ese va, tío no sé si detecta el movimiento ahora pero, ¿esto qué es? ¿no le doy? bueno, yo voy a saco, ya me he cansado, tío, de verdad vale, recarga rápido vale, me he confundido de arma, no era esta la que quería ah, qué cabrón vale, y quedas, tú que eres el objetivo, cabrón bueno, y me voy a encarcel, colega tiene algo no, no tiene nada para mí, ¿no? y el de la torre, tío ¿dónde está el de la torre? ¿dónde está la torre? que la ha bombardeado, tío se ha desaparecido, ¿o qué? pues posiblemente hostia, digo, a ver si me lo puedo llevar no, va a ser que no no, va a ser vale, pues ¿dónde aparcamos el bicharraco? voy a atacar aquí voy a quitarle la calzada 6 de la mañana, está amaneciendo, gente hostias claro, pero no lo tenemos localizado ah, vale, esta es la aldea principal a ver pues nada, vamos a ir caminando de momento me cago en la leche ¿dónde está? venga ya, tío me cago en la puta duérmete, hombre no es posible, tío no lo vi, tío no lo vi 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 vale vale no hay nada interesante por aquí creo que estoy aquí ya haciendo, claro, la misión secundaria nos aparecen estos pueblecillos no lo vi ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya, 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 ya no veo vale, esto es la puta guerra Otra vez Entonces vamos a irnos ya de aquí Nosotros somos que estén en el alto pueblo ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Vámonos de este pueblo! ¡Uh! ¡Mira como salta tío! ¡Automáticamente! ¡Qué guapo! ¡Vamos! 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 ¡Uy! ¡Cobarde! ¡Vamos! ¡Qué bien! Este es como corre tío aquí el Jamelgo ¡Para! 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 Son caraculos, ¿no? ¡Caraculos! Vale Estamos detrás de esta montaña Supuestamente tiene que llegar... Se tiene que llegar bien por la carretera Porco, lo tenemos que capturar Siguiendo los pasos que han colocado ¡Vale! Vale Un puesto, un puesto, un puesto A ver qué tenemos Nada, por aquí Vale Este no es... Este tampoco es... Este no lo podemos llevar, ¿eh? Tiene buen... Bueno, más o menos... Esto... He visto... He visto aquí algo más... Espérate... No... Vale... Ya no veo la mierda Ah... Hay tres... Vale... Hostia, tres hay que ir... Un montón... Bueno, pues tú eres el primero... Amiguito... A ver... No te muevas... Por favor... No... No jodas... ¿No? No, no... Ahora, tío Creo que hay que medir un poco el... El viento o algo de eso, tío Vale, ahora sí que nos vieron Vale... Lentitud máxima La fama ha disminuido, dice Jejeje, que den por culo la fama Que bueno, tío Toma... En todo el culete Y tú también... Va a sacar ahí movimiento, tío Que guay Me ha quedado otro por aquí Ven, ven aquí con papi Vale... Vale... El pobre está muriéndose Vámonos ¡Epa! Que la cuestión de botón, tío Tú, colega No te muevas, ¿eh? ¿Qué es? Me lo voy a llevar herido A ver si le pueden sacar algo ¡Está! 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 ¡Pazándome! 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 ¡Tr typo... ¡G protesto! ¡Pazándome! ¡Gracias! ¡Pazándome! ¡No billeo! ¡Pazándome! ¡Está! ¡Z Ly! ¡acksándome! ¡Pazándome! ¡Si! ¡Buen! Hola, chido Y esto me lo llevo ¡ ¡Pazándome! ¿Algo más que me pueda llevar? Esto no, ¿no? Esto no es para esconderse Buah, aquí hemos venido Pero a saco, ¿eh? Esto sí Estragón No sé si por arriba Así tenemos más visibilidad Mejor, ¿no? ¿Qué decís? No vi nada Por ahí un paso, por aquí Vale, guardando Esto es de madre, tío Pues, 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 pues Está detrás de aquello O sea que hemos hecho el burro Por menos por ahí Porque por ahí arriba Lo veo chungo Va a subir Aquí sí que puede subir No, no me puede subir Ni siquiera puede subir aquí Por aquí Tampoco, ¿no? Va a ser que no, ¿verdad? Este, pues, bueno Tiene pinta, ¿eh? Espérate, espérate, espérate No, 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 no te puede No te hagas eso para que subas No me dejan ni por aquí ¿Ese matujo negro, tío? ¿Esto es la sombra? ¿Esto qué es? Ah, me lo han pintado de negro ¿Esto están buscados? Vale, estamos aquí ya, ¿eh? Estamos aquí ya ¿Planta? ¿Dónde, eh? ¿Planta medicina? ¿Dónde? No he visto nada No he visto nada Aquí Vale, vale Joder, con mi air droid, tío Es la puta hostia, tío Oh, oh ¿En serio? No sé cuántos hacen falta Duérmete, cabrón Duérmete ¿Qué cojón? Pero duérmete Me va a matar Vamos a bordearlo por aquí Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Eso es, eso es ¡Ah! Un puto oso, tío ¿En serio? Duérmete Recarga, tío ¿No me recarga o qué? Que no lo quiero matar Ahora, tío What the fuck Me dio un puto oso ¿Qué? Ah, vale, vale Que era por la tormenta Pensé que los había alertado Uh, así no veo una mierda Así no vamos bien No puedo detectar nada, tío Ay, espérate, espérate, espérate No veo una mierda Igualmente, o sea que No Eso Yo quiero mi caja Mi caja jabónica Esa Vámonos Hostia, que no quiero el brazo Venga, va Déjate el brazo Zanahoria negra, tío No veo una mierda No sé por dónde está el paso Bueno, me voy a pegar un copón Vale, vale, vale Ya me voy viendo Hostias Hostias Hostias, como se ha ido de golpe, eh No veo a nadie Ah, tiene que ser ahí arriba, ¿verdad? Vale, una armaca Hostias, esa no la podemos llevar Creo que no tendremos suficiente fuerza, eh Eh ¿No hay nadie? Esta base creo que fue una de las misiones que hicimos ya Que a lo mejor por eso no hay nadie Ok, no lo entiendo Vale, vamos Hostias, mi mosquea tiene que no hay un 10 Bueno, sí tiene que haber alguien, pero Lo que me marca allí ¿Qué es, tío? Esos dos ¿Plataforma de qué? De armas Esto es lo que me está marcando Ah Vale Aquí es donde podríamos haber pillado No sé si tenemos un C4 Para ver Para ver si Si pasa por la carretera Pégale un viaje La carretera es esta Por lo que veo, ¿no? A ver Dios, tú dame mi arma Que es el brazo aviónico Si es que no lo uso, tío C4 Bueno, bueno Esto ya se pone interesante Que no hay nadie ¿O qué, tío? ¿En serio? Uf, está un poco lejos Pensé que estaba más cerca Este es por la carretera La carretera está por arriba, tío Mal rollo Es que no hay nadie No me gusta este pelo, gente La carretera está allá Espera, espera, espera Espera, espera Así montado Montado a caballito A lo mejor Por si acaso Me he hecho así a un lado Si acaso Me vea alguien Vale Vale, voy a bajar aquí Va, eso la saco Me cago en 10V, tío Buah, esta arma me la llevo, ¿eh? Oh, si me la dan Hostia, que eso me la llevo Le va para arriba ¿Esto te lo puedo llevar también? No Vale, me pulso Vale, pues se pone que está De paso, ¿no? Por la carretera Uf, pues yo es que no Aquí no hay nadie, tío ¿Qué cojones hacemos aquí, tío? Ah, vale Me marca aquí O sea, vamos a subir Entonces Por lo que Vamos a ver Arriba La parte de arriba Es que aquí abajo No hay nadie ¿Esto? Ah, esto es lo de Transportarse con las cajas No, eso, esto, digo ¿No? ¿No era esto? ¿Lo de transportarse con las cajas? A ver Sí ¿Y dónde hay una cosa de eso? No sé dónde hay otro, tío Nada, ya lo probaremos Esto otro día Porque yo no sé cómo va bien No sé bien cómo va a ti ¿Dónde? ¿Dónde está ese contenedor? Puedes estar contenedor de materiales Que encontrados en puestos de lanzada Y en otros lugares Si sabes un dispositivo De estación de Fulton para cargas ¿Dónde está? ¿Qué es uno de estos? ¿Se refiere? ¿Un bizarraco de estos? Claro, pues no tengo mejorado el Fulton, tío Para llevármelo Claro, no habrá dicho eso Exactamente Pero tengo el 0% Porque falta una mejora Ya tenemos mejora para llevarnos De estos Fijas Y morteros Y cosas esas Incluso un oso ¿Podemos subir por aquí? Aquí es donde rescatamos a uno Una secundaria Creo que fue Sube, tío Te pesa el culete, Snake Vale, sí, sí Es aquí Coño, podría ser tú, cabrón Hijo de perra Bueno, voy a por ti Y a ver si le sacamos información Interrobandela Quieto, 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 quieto Quieto, para más ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están los demás? ¿No saben nada? ¿Qué? ¿Qué? La mapa ha sido update Vale Vale A ver, tú A ver, análisis, por favor Coño A ver, tío, no tienes nada Te dejo aquí Vale Vale Qué susto, tío La alarma del móvil, tío Vale ¿Dónde me ha dicho que me ha marcado? Ahí, ¿no? Vale Pues ya lo tengo localizado, gente Esto ya no me hace falta No, no Voy derecho a pegarle un tiro Buah Cuatro metros En cero A ver, a ver A ver, a ver No tomo lo cargo yo, este Ah, está detrás Qué cabrón No podía estar delante, ¿no? Uf, uf, uf Me estoy metiendo En la boca del lodo Mira, mira Mira la peña que hay por allí Análisis complete Análisis complete Bueno A ver si me lo puedo Si me lo tengo que matar No dormir Ah, entra a la cabaña El cabrón Vale, vamos Hostias, vaya carra Espera, allí voy Música Musiquita, tío Cállate ya, hombre Deciros una cosa Que esas músicas De los casos que pongo Cuando termine una misión Me parece que no voy a dejar de hacerlo Porque en los capítulos Que he grabado con eso Poniendo esa música Me han metido copyright Que me da igual Porque no voy a ganar un duro Con este vídeo Pero bueno Tampoco me apetece Que tenga el vídeo copyright Sabéis Oh, puta madre Bueno Bueno Pensaba que llevaba Buah Encima llevo la que hace ruido No me jodas, Manuel Oh Vale Matamos por su lado Venga, venga ¿Dónde cojones hay una zona cerca? ¿Qué es esto? Esa, venga Bien, estamos relativamente cerca aquí Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao, cuidao A ver, coño Uuuh 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 Por aquí, por aquí, por aquí Bien Bien Tanto es que está aquí Pero ya, colega Buah, tío Bueno Salió medio bien, ¿no? Un poquito de infiltración Un poquito de De fuego Un variado Hemos hecho Vale Las plantacas buenas Ricas Pázanos La de miga Lola Venga, va Ya tardas, tío Qué pesado Tienes azulete, ¿eh? Vamos, venga Bien Un traíto de agua para celebrarlo ¡Depidio! ¡Que bien tiempo! Extracción ha llegado a la base de la madre ¡La zanahoria negra, tío! Conseguimos ¡Que bueno! El proyecto de desarrollo ha sido añadido Misión completa ¡Puf! Al menos lo hiciste en un pie ¡No! ¡Estuvo mal! C No, caca de De ranking, tío 168 mil pavos, nada más, tío ¡Claro! Gastamos 37 mil Como veis, claro, tienes que descontar Lo que has gastado Costos de apoyo ¡Hostia! Yo creo que eso fue Los misilacos, tío, que mandamos Total para nada, que nos dieron Pero bueno Misión completa, boss ¡Eso fue impresionante! Vale, ¿eh? Pero, ¿qué pensabas que Estaban a discutir en una reunión tan rara? Porque nunca lo sabrán Bueno Informe Muchos de equipo de cada equipo Están activos en la área de operaciones Ahora Eso significa que algunos Estarán muestros, enfermos O sufren PTSD Vale, estamos Tienes que entrar en una reunión He tomado la libertad de Comisionar la construcción A nueva plataforma La mejor plataforma Tener las instalaciones medianas Para los hombres es una Máser de vida o la muerte Así que he puesto los recursos Hasta ahora Puedes ver Vea en el progreso de las plataformas por seleccionar las localidades basadas bajo el menú de la madre basada de iDroid. Así que, gente, ¿qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva Snake? ¿Qué te estás chutando? No me he dado cuenta de eso. No sé. Bueno, nada, gente, lo he dicho. Vamos a dejar el capítulo de hoy aquí. Creo que es un buen momento. Ya llevamos unos 45 minutitos, 46 minutitos de gameplay. Pero eso en total, 5%. Pero vamos a ver. Pero esto cuánto dura, tío. O sea, este juego es enorme, gente. Enorme. Enorme. Lo he dicho. Vamos a dejarlo aquí por hoy. Y nada, muchas gracias a todos por pasar por el cara un ratito. Aquí a vernos sufrir y a disfrutar al mismo tiempo. Con nuestro amiguito Snake. Aquí con nuestro amiguito... Ya no le han vuelto a llamar a iHub, ¿eh? ¿Os dais cuenta? ¿No? Le llamaron a iHub cuando estamos ahí en el hospital. Y ya está. Era el nombre en clave seguramente para salir de ahí. O ahora ya da igual. Le llamaran Venom Snake, ¿no? O de Big Boss. Así que... Nada, vamos a dejarlo aquí. Y ya en el siguiente capítulo... Eh... Hostia, si es que nos acaban de dar más secundarias, tío. Saca a los soldados de ambulantes de la base madre. Elimina la infantería pesada. Práctica de tiro al blanco. Eh... ¿Esto qué es? Destruye todos los objetivos de tiro de la plataforma dentro del límite de tiempo. ¿What the fuck? Esto será desde arriba. A lo mejor desde el helicóptero puede ser. Pero... ¿Sabéis qué os digo? Que... Mmm... Yo creo que debería empezar a hacer misiones secundarias yo solo. ¿Eh? Sin subirlas al canal. Porque, como veis, esto es enorme. Y no quiero que os traguéis todas las misiones secundarias. Por dios. Que también prácticamente son lo mismo, ¿no? Rescata a este o mata a este. Y ya está. Eh... Quiero tener un poquito más de historia al canal. Así que, bueno. Opto. Voy a coger... Hombre, si veo que alguna es así... Interesante... Pues la subo. La subo, ¿no? Yo qué sé. Pero si no, nada. Si no, vamos a centrarnos en las principales... Y en las mejores secundarias, por así decirlo, ¿no? Así que, gente, sin más. Me voy a despedir ya de todos vosotros. Like, favorito si os gustó. Y si no os gustó, podéis suscribiros al canal. Dejar comentarios. Compartir el vídeo. Lo que os ha venido de acá. Así que, aquí un servidor que se despide de todos vosotros. Y nos vemos aquí en siguientes aventuras de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Saludos, gente. Chao.